Buenos días patrón, hoy le vengo ofreciendo unos ricos y sucul... ¡Ah, no mames! ¡Ya estoy muerto, pendejo! Ahora sí estoy muerto. Pero, miren qué hermosa vista. Desde aquí puedo ver lo golfa que es tu hermana. ¿Y ahora qué chinga? Ahora sube y baja el brillo como si quisiera gastar luz a lo pendejo. Todo colapsa a mi alrededor. Se escuchan ruidos bien feos. Ya, 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 ya chole, ¿no? ¡No seas mamón! Ahora el cielo está rojo. Es el apocalipsis, el armagedón, el quinto sol. Esto lo predijo los aztecas, los totonacas, los maramecas, sus chingaderas así. Los caraculomecas, los mamamecas, no sé, otra tribu. Mejor volvamos al... al... Cuartito... ...del... ...pánico. ¡Va de nuez! Aunque hayamos llegado al cuarto de pánico, no podemos evitar el apocalipsis. Mejor propongo que creamos una sociedad secreta ultraderechista, ultrafascista. Nos aprovechamos de la ignorancia de la gente y les robamos sus pertenencias. Lanzamos sus bebés al fuego. Nos violamos a sus hermanas y esposas, no sé. Todo lo que sea para vivir, todo lo que no he vivido antes de que haya pasado el apocalipsis. Y no encontré a Marranito. ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Fue todo el pedo? ¡Aste se me torció la voz! Verde, si quiero atravesar la frontera necesitaré ayuda de polleros. Pero esos cabrones son peligrosos, te abandonan a medio camino, te cobran un chingo. Y sin olvidar el hecho de que son en realidad traficantes de personas. Sale, ¿entonces cómo va a estar el plan? ¿Por qué no hablas? Ah, que quiero hablar con el jefe, ¿verdad? ¡Padres! Me siento como el 007. Acá una misión ultrasecreta de espía. De infiltración, acá toda bien chingona. ¡Oh, oh! Nuestro primer guardia. Le voy a dar en la cabeza sin que se dé cuenta. Verga, no mames, no le doy. Pinche puta madre, pinche putería. ¡A huevo a la primera! Pinche monobisco. La cayó la bala entre los ojos. ¡Oh, la madre! Se armaron los vergasos. Y esta vez no estoy en un equipo neutral. Da mucho miedo esto. Yo te sigo, compañero. Llega al camino. No mames. ¿Estás bien, güey? No, no está bien. No, no, no te hagas el muertito. Estás bien, cabrón. Levántate. Vamos. Está bien, cabrón. Espérate, cabrón. No estoy curando. No mames. ¡Rayos! Estas manos son milagrosas. No puede ser. Ha caído otro. No se preocupe. Va a estar bien. Solo tenga fe en mis manos. Le voy a tocar suavecito todo su cuerpo. ¿Ve? Es un milagro. Milagro. Ya, vale, verga. Con esto de la inmigración. Mejor vamos a pistear. Ándale, trago. Pero tómatelo bien, cabrón. En la boca, güey. Nada más te lo echaste aquí en la mejilla. Bueno, a ver. Por suerte para ti tengo otro. A ver, tómalo. Despacito. Échale ganas, campeón. Échale ganas, campeón. Here's to a good day's work. ¿Cómo chingados lo tomas? Mira, asegúrate que el hoyito de la botella esté en tu boquita. Here's to our common goal. Come on, leave me alone. ¿Y ya te pegaste? Si ni siquiera le has tomado, todo lo tiraste. It's over there. Help yourself to a drink. Al parecer los mutantes no son los únicos raros por aquí. Buenos días, patrón. Hoy le vengo ofreciendo unos ricos y suculentos. ¡Ah, no mames! Solo me hubiera dicho, ahorita no, joven. Me voy a vengar, bastardo. Eso no fue justo. ¡Ah! ¡Ya estoy muerto, pendejo! Ahora sí estoy muerto. Sube, sube, sube sin parar. Allí está a llegar al cielo sin parar. Pinche canción culera que no me sé que me está saliendo del sobaco. Pero, miren qué hermosa vista. Desde aquí puedo ver lo golfa que es tu hermana. Señor, por favor, escúcheme. Me han intoxicado con radiación. No puedo respirar. Duele muchísimo. Necesito atención médica de inmediato. Por favor. Pinche culero. Me la pagarás en el otro lado. ¡Urraaa!